bienvenidos a barman en red nos vamos a hacer el cóctel jagger mary ya veréis espectacular muy facilito de hacer y muy rico este hay que probarlo un vaso alto directo en el vaso jagger mary voy a echar hielo voy a echarlo con cuidadito le voy a echar ahí dos bloques con mucho cuidado para no cargarme el cristal le voy a echar otro bloquecito arriba entonces hay que tener cuidado cae en el cristal y te lo cargas venga hay con mucho hielo que le vamos a echar mira vamos a echarle 5 gotitas de salsa picante a mí este este me gusta con mucho hielo y muy frío vale 5 gotas 1 2 3 4 5 de salsa picante y un poquito le vamos a echar una pizquita de sal vale una sal fina charly hay una pizca de sal vamos a coger un jugo de tomate que a veces es muy facilito un juguito de tomate abrimos rellenamos rellenamos por ahí el juguito de tomate le voy a echar dos onzas dos onzas de ya onza y media de jagger vale onzita y media de jagger por ahí uno al que le guste un poquito más fuerte que leche yo la verdad es que me gusta un poco más fuerte ellos siempre he hecho lo que pasa que bueno lo ajusta un poquito pero le voy a echar las dos que es como me gusta a mí con dos onzas vale el de ya 60 mililitros para que le de ahí un buen sabor a que le de ahí echamos lo que quede lo ajusta y es un poquito de tomate y a limpiar por aquí tumbar mando en redes dos limpio mezcla es un poquito más metiendo ahí y vamos encajando que se mezcle bien la salsa picante el toque de de sal el juguito de tomate hay moverlo bastante en el vaso vale hay esto está espectacular ahí le vamos a poner un tomatito cherry que le va muy bien y ahí tenéis el jagger meri muy sencillito muy rico hay que probarlo espero que os guste bienvenidos a barman en red nos vamos a hacer el jagger bull de gelatina muy facilitos muy facilitos hacer ya veréis pues cogemos un una bebida energética un red bull venga la echáis ahí en un vasito echáis un poquito ahí vamos a vamos a darle un menedito para quitarle un poquito de gas vale vamos a darle un menedito un menedito esto depende de los lo voy a hacer en vasitos pequeños o en copitas depende pues echáis más o menos vale voy a echar la latita a sobrar pero bueno da igual venga ahí voy a quitar un pelín el gas vale lo podéis echar antes en el vaso y ya está y le rebajáis el gas vamos a quitarse un poquito que no lo necesitamos el gas para la gelatina para mezclarlo con gelatina no hace falta venga esto va a ver que vamos a echar venga pues vamos a echar en un vasito en una jarrita aquí tengo una gelatina neutra vale pues voy a echar tres onzas de gelatina ya os digo depende de los del tamaño del vaso o de o si usáis un vaso más grande pues ya calcula y vosotros las cantidades voy a echar tres onzas de gelatina neutra aquí la tengo hecha ya con agua tres onzas que son 90 mililitros tres onzas 90 mililitros por ahí 30 y 30 60 y 90 vale tres onzas ahí 90 por ahí el aceite y la gelatina como vengan en el sobre las indicaciones luego nos lleva de vodka una onza de vodka una onza de vodka a ver que esta botella se agarra una onza de vodka 30 mililitros ahí por ahí una onza de curacao azul o curacao azul 30 mililitros por ahí por ahí por ahí y luego tres onzas de redbull vale tres onzitas le echamos venga esto nos da para unos cuantos pero buenos tres onzas ahí y ahí ya está esto a lavar ahora que hacemos lo mezclamos vamos a mezclar un poquito muy facilito venga lo mezclamos ahí un poco para que se nos mezcle con la gelatina y luego ya os digo depende de las copas o los vasos esto para que os de el tamaño de acuerdo para que tengáis las cantidades ahí ahora cogeis los los vasos los que yo he elegido estos que me apetece hacerlos en estos ahí que voy a echarle pues le voy a echar lo echamos hasta la mitad por ahí y voy a echar este lo voy a igualar le voy a echar hasta a ver cuidado tiene esto por aquí dentro algo ya está y voy a echarle hasta la mitad también podríamos hacer otra tanda fijaros hasta veis para que lo veáis todo lo que nos da tenemos aquí para hacer vamos para aburrir venga pues voy a meterlo en el el frigo para que tire la gelatina vamos a ir haciendo la segunda capa al joker ball de gelatina que nos lleva a mirar una gelatina neutra ya los vamos ya los tenemos casi terminados bueno voy a echar tres onzas serían partes iguales vale pasa que yo tengo ahí más para hacer tres onzitas 90 mililitros pero vamos partes iguales todo depende de los que hagáis de gelatina neutra le voy a echar tres onzas 90 mililitros uno dos y tres onzitas un poquito más tres onzitas ahí está vamos a mezclar un poquito una cucharita lo mezcláis con la gelatina se mezcle bien y ya rellenáis todos los que los que tengáis hechos para esta parte vale depende de la cantidad venga rellenamos los vasitos ahí y rellenamos este igual y ahora lo llevamos al frigo vale lo vamos a meter en el frigo y que vaya tirando la gelatina y terminamos pues ya tenemos aquí los jagger bull de gelatina bueno estos que se comen con cucharita claro la cucharita la cucharita mirar a ver que están congeladitos uh muy cookies eh vamos a decorarlos vale venga vamos a hombre así quedan muy bonitos también pero bueno vamos a ponerles aquí un una gominolita de estas de que yo creo que ahí le da un aire vintage muy bueno ahí y por ahí le ponemos dos dos caramelitos de estos pues ahí los tenéis espero que os gusten que los hagáis que los disfrutéis que lo pasáis bien haciéndolos que es muy sencillito vamos a hacer el cóctel jagger berlín espero que estéis muy bien eh eso es fundamental que estéis muy bien venga vamos a empezar con una cremita este es muy tiene un toque muy dulce muy rico una crema de leche si no tenéis crema de leche en leche evaporada o nata líquida que le vamos a echar una onza de crema de leche una oncita que son treinta mililitros un vodka caramelo o un licor de caramelo le vamos a echar una onza que son treinta mililitros una crema de whisky una oncita treinta mililitros por ahí y nos vamos a ir con unos hielitos unos hielos y le vamos a dar un agitado venga unos hielos por ahí agitamos cerramos venga agitamos luego en una copita de cóctel o una copita de estas tipo cáliz como vosotros queráis voy a usar esta ahí echamos la mezcla rica 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 y la otra parte nos va con jager hacemos una capita con el jager 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 mister espectacular muy facilito de hacer muy rico mirar quedan dos capitas veis bajo la blanca arriba esta y lo voy a decorar con unos caramelitos de estos de de melón toquecito de melón ahí y ahí tenéis el jager berlin espero que os guste está muy rico que lo disfrutéis y sobre todo y lo más importante que seáis felices chao